Se define el tiempo, una vez más Aún siento que te tengo y ya no estás Dame un momento para llegar Y decirte todo lo que siento Quiero llevarte contigo, quedarme siempre contigo Que nos quitemos este frío, es lo único que pido Quiero quedarme en tu mente Y que esta vez sea por siempre Y a la mente junto a ti, es como quiero vivir Sé que está en la distancia, pero eso no nos separa Cuando te pienso y no te tengo Sueño tenerte cerca y no volverte a soltar Si tú no estás junto a mí, no podré sobrevivir Quiero llevarte contigo, quedarme siempre contigo Que nos quitemos este frío, es lo único que pido Quiero quedarme en tu mente Y que esta vez sea por siempre Y a la mente junto a ti, es como quiero vivir No No puedo esperar para llevarte conmigo Quedarme siempre contigo Que nos quitemos este fin Es lo único que pido Quiero quedarme conmigo Y quizá bien sea posible Solamente junto a ti Como quiero vivir